¡Suscríbete al canal! La Bella Italia se ha convertido en el gran problema de Europa, aparte del Brexit, claro. La Comisión ha iniciado un procedimiento sancionador por el aumento de su deuda pública, es lo que tiene el populismo, que dispara el gasto público para tener a todo el mundo contento y captar votos. Lo de pagarlo ya lo iremos viendo, pero mientras alguien nos compre la deuda, ancha Castilla. El problema es que los inversores cada vez piden más intereses por comprarla y la prima de riesgo italiana está ya en 270 puntos básicos. Está a punto de tener menos prima la mismísima Grecia, nada menos. Ese país al que hemos rescatado tres veces en la última década. Ha tenido que hacer un ajuste de caballo para salir de la quiebra, con un elevado coste social, pero ha vuelto al buen camino y a la senda del crecimiento. Portugal es otro ejemplo de país rescatado que está ahora mucho mejor que Italia. De hecho, de los famosos PICS, Portugal, Italia, Grecia y España, el único que sigue fastidiado es Italia. ¿Y España? Bruselas no se ha sacado de la UBI por déficit excesivo, pero ha sido gracias al crecimiento económico y no a un recorte del gasto, que sigue creciendo. Cuando crezcamos menos, volverá el problema. El gobierno lo sabe y por eso quiere subir tanto los impuestos, pero ni se plantea gastar menos. Y si al final Pedro Sánchez pacta con Pablo Iglesias, pues más gasto todavía. Alegría, que la cuenta ya la pagará el siguiente. Alegría, comí un álbum de vida, alegría.